Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad. En fraternidad, sin separación, cantemos libertad. Tras dos siglos de estar sometido bajo la dominación colonial. En fraterna unión, sin discriminar, cantemos libertad. Gritamos viva y libre Guinea, y defendamos nuestra libertad. Cantemos siempre libre Guinea, y conservemos siempre la unidad. Gritamos viva y libre Guinea, y defendamos nuestra libertad. Cantemos siempre libre Guinea, y conservemos la independencia nacional. Y conservemos, y conservemos la independencia nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!